Yo soy Anita Q y este es el primer taller virtual en el que te voy a enseñar a hacer faldas desde cero, paso a paso, desde el inicio hasta el final de nuestra falda. La idea de la pollera que yo quiero hacer, después vamos a hacer el molde, que eso sería traspasar la idea que yo tengo a un papel para luego ese papel pasarlo a la tela. ¿Qué tipos de telas me conviene según la prenda que yo quiera hacer? ¿Cómo cortar esa tela de manera correcta para que nuestros moldes nos queden perfectos? ¿Cómo puedo coser con la máquina que tenga cada una de ustedes? Les voy a enseñar los tipos de terminaciones que hay, cómo se colocan los cierres, cómo se hacen los ojales para poner los botones, cómo podemos poner elásticos, las vistas, los ruedos, todas esas cosas de costura las vamos a ver en la última clase.